Aquí no hay niveles para trabajar, aquí vamos pa' delante No pregunten, no se espanten, aquí van a respetar Traigo muchas ganas de verlos pelear, me siento muy orgulloso Pa' mi gente soy el cholo, y de la todo está de más Somos de la gente del señor Guzmán, y con un gin transitamos Aquí mismo radicamos, y no me van a quitar Y se siente el contrapeso viejón, una vez más ¡Ay, no! Para mis aliados y socios por ahí, saben que estamos en uno Y se ocupan más de uno, yo me pinto pa' pelear Tengo buenos ratos y pa' festejar mi música preferida Trago por una plebita, que me venga a acompañar Traigo operativo y lo sé comandar Sé que siempre es tan alerta, la señora no respeta Yo me voy a respetar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!